No, no, George no va a salvar a Davis. Con la exhibición de las películas Coco Reedy y Rampage, finalizó el viernes recién pasado el ciclo de cine infantil en vacaciones de invierno. Este se realizó durante una semana con dos funciones diarias en la sala Bibliocine en la comuna de Yankee. La verdad es que fueron una semana donde se proyectaron películas para los menores, para los niños, en los cuales nosotros nos preocupamos de darle palomitas, de darle confortabilidad, que pudieran ir con los padres, así que nosotros estamos bien contentos con el cierre de esta actividad. Los pequeños pudieron disfrutar junto a sus padres durante toda una semana de películas infantiles en una sala cómoda y calefaccionada y de unas ricas palomitas de maíz, lo que hizo que estas vacaciones fuesen mucho más entretenidas.